La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV Bienvenidos a otro programa de Colonia está en tu plato Programa número 281 Y empezamos el programa y hablamos con el presidente de la Cámara Gastronómica de Colonia El señor Andrés Obrero Que nos habla de los distintos eventos que se realizarán en el departamento Están preparando para lo que es la recorrida que va a hacer la Cámara Gastronómica Pero vamos a contar a la gente como va a ser este año No va a haber el gran festival pero si la recorrida y mucho humor acompañando a la Cámara Gastronómica Si, la verdad que si, hemos decidido Ya está, ya es sabido por toda la población de Colonia Que este año no hacemos el Colonia está en tu plato Pero si nos comprometemos para el año siguiente, el 2014 hacerlo Con la misma fuerza que lo hemos hecho años anteriores Este año por lo difícil que fue el año decidimos hacer algo más chico No usar el nombre de Colonia está en tu plato Porque es algo clásico que no lo podemos mal usar O usar a medias Es decir que ese festival siempre fue creciendo Y va a seguir creciendo cuando lo hagamos y abramos las puertas Este año armamos un espectáculo de humor y sabor Que se viene un actor de primer nivel de Montevideo Paul Fernández Donde va a hacer más de 30 imitaciones Va a haber fuegos como si es característico Con los cocineros que siempre nos acompañan Y nosotros decidimos más este año no perder el hilo conductor Que habíamos hecho de unir el departamento Es decir que vamos a hacer la misma recorrida Por Rosario, Carmelo y terminando en Colonia Y bueno, empezamos la semana que viene El 7 de noviembre en Rosario Club Colegial de Rosario Vamos a ver las fichas primero 7 de noviembre, Rosario, Carmelo Carmelo el 28 de noviembre Y el 5 de diciembre es acá en Colonia Terminando esta gira con Paul Fernández Que muchos me podrán decir Es un día atípico, un jueves Bueno, pero tenemos que aprovechar Que este tipo de actores pueden salir esos días Nada más porque si no tienen teatro en Montevideo Y tenemos que aprovechar de disfrutar Un espectáculo de primer nivel Y una gastronomía de primer nivel Así que... El jueves 7 de noviembre ¿La cita es en Rosario o en qué lugar? En Rosario, en el Club Estudiante Y bueno, siempre estamos acompañados Por los clubes de leones de cada ciudad Es decir que esto tiene un beneficio Y también acompañado por muchas firmas Que nos acompañan, han acompañado siempre Y especialmente por la Intendencia Municipal de Colonia Que nos dio un apoyo muy grande Para que la Cámara Gastronómica Puede hacer esta movida por todo el departamento Andrés, ¿el valor de los tickets? El valor de los tickets va a ser 400 pesos Con bebida y la gastronomía incluida Y bueno, y el espectáculo Que es un espectáculo Que la verdad que la gente se va a ir muy contenta Va a reír Va a poder charlar entre amigos Y va a poder disfrutar de esta gastronomía Y de bebidas de la región También vinos de la región Y gaseosas ¿Las entradas, dónde se pueden ir? ¿Los tickets, dónde se pueden ir ya comprando? Bueno, los tickets lo están vendiendo El Club de Leones de Rosario Empecemos por el primer punto que tenemos Que es en Rosario, el Club de Leones Tenemos acá en Colonia En el kiosco Calacha también Y bueno, ahí va a estar vendiéndose los tickets Y el mismo día también en la puerta Se va a poder sacar el ticket ¿Conviene hacerlo con anticipación? Porque estamos hablando de un espectáculo Y tienen que tener bastante programado Y me imagino que los cupos van a ser limitados Van a ser limitados los cupos Y aparte tenemos que tener programado Un poco por la gastronomía Y por la comida que vamos a tener que hacer Así que esperamos que la gente Por lo menos los reserve A los delegados del Club de Leones Y tener una noción nosotros Por lo menos primaria De las personas que van a ir esa noche Música 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 Estamos aquí hoy, estamos en un emprendimiento privado para cocinar en La Concordia, un lugar increíble que tenemos aquí, a seis kilómetros de la ciudad de Carmelo. Espectacular, en un día de campo maravilloso, con este viñedo a nuestras espaldas, en Paraje Estrella, vamos a realizar cocinas de cordero, en diferentes sabores, para disfrutar y que ustedes disfruten y también aprendan y se animen a cocinar. Nosotros ya como ven, trajimos ya el corte del cordero pronto, el rack que se llama, que es un corte de cordero que va de seis a ocho costillas, yo lo que voy a hacer, van a hacer chop de cordero que son costillas individuales, que lo vamos a hacer en un sartén, lo vamos a saltear en aceite de oliva, le vamos a poner un poco de vino tinto, un poco de vinagre, sal y pimienta nada más, queremos una salsa ácida, consistente, que tenga un sabor que acompañe al cordero y vamos a hacer una guarnición de un puré de tomates secos que lo vamos a hidratar hidratar en garnacha y le vamos a poner miel y también vamos a hacer otra guarnición que sea más fresca, vamos a saltear los tomates cherry con un poquito de azúcar y un poquito de menta y pimienta. Nosotros vamos a hacer un rack entero, que lo vamos a hacer al horno especiado, acompañado de unas papas y luego vamos a hacer una salsa de menta, que es una salsa agridulce, para salsear el cordero, con una guarnición que va a ser de hongos pleurotus al ajillo, junto con las papas que vamos a sacar del horno de la asadera que hicimos el cordero. Así que en el próximo bloque ya empezamos a cocinar estas ricas dos recetas. Si pensó en cercar su terreno, Barraca Río Uruguay lo espera con sus mejores precios, en postes curados y malla electrosoldada. Excelentes precios en puntares telescópicos. Mayor stock en tichoros cerámicos. Barraca Río Uruguay, Samuel Bertón, 2115, teléfono 452-20-966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. La Casa del Amplificador, radio para autos y accesorios, instalación incluida con tu compra, representante en colonia del Palacio de la Música, instrumentos musicales y accesorios, equipos de amplificación profesional, consolas, potencias, baffles, micrófonos, materiales eléctricos e iluminación, reparación de audio y TV y artículos eléctricos. Visítenos en nuestro showroom de Avenida Artigas 415. Telefax 4522-2738-COLONIA Email La mejor carne resulta de los mejores animales de la más cuidada producción. Cortes vacunos, cerdos, corderos, pollos, calidad en la atención e higiene. Además, productos envasados al vacío. La buena carne es parte importante de la buena alimentación. Porque hacemos todo el proceso, garantizamos nuestro producto. Carnicerías BIF. Realmente de primera. Y este miércoles y jueves, picada especial, 132 pesos al kilo. ¿Te lo vas a perder? Hasta el último detalle de tus sueños. Tu casa, como la querés. Equipamientos integrales para tu hogar. Living, cocina, dormitorio y jardín. Como lo soñaste. Consultanos y te asesoramos. Tu casa, tus ambientes, tu vida. Mangold. ¿Dónde podés comer en Colonia? En el centro del barrio histórico. En la pulpería de los faroles y restaurante. Calle Misiones de los Tapes 101. Por reservas, al teléfono 3-0271. Reservas por correo electrónico. Pulpería de los Faroles. Arroba Hotmail.com Buena, buena. ¿Cómo le va? Yo ando por el Micromacro. Porque fui a hacer el pedido del ME. Y la voy a sorprender a la Enilda. Acá, cuanti más compra, menos pagá. Ahora Don Basilio también compra en Micromacro. Imagina un café diferente, intenso aroma, sabor suave, pleno y equilibrado, con un toque frutal, sencillamente delicioso. Al mejor estilo italiano, café fundador. Representante para Colonia, Edward Pussela Ems. Comenzamos el segundo bloque y este bloque lo presenta Mangold. Hasta el último detalle de tus sueños. Tu casa, como la querés. Equipamientos integrales para tu hogar. Living, cocina, dormitorio y jardín. Como lo soñaste. Consultanos y te asesoramos. Tu casa, tus ambientes, tu vida. Mangold. Y ahora sí, continuamos con el programa. Y a través de la Cámara Gastronómica de Colonia, hablamos con las integrantes del grupo Te Acompaño o Me Acompañas, que realizarán una paella. Bueno, Mónica, vamos a contarle a la gente qué es este grupo Te Acompaño o Me Acompañas. Bueno, Te Acompaño o Me Acompañas. Está funcionando en Colonia desde el 2011. Y es un grupo de apoyo a mujeres con cáncer de mama y también a hombres, porque también padecen esta enfermedad, en una minoría. Bueno, Mónica, ustedes aquí viven todo este suceso, todo este problema, esta enfermedad que atraviesan, uniéndose. Y la tratan, uno que los ve en el día a día, bueno, la tratan de llevar con la mayor alegría posible, ayudándose entre ustedes. Me imagino que la invitación está a aquellas mujeres, a aquellos hombres que padecen esta enfermedad, que se han enterado en este último tiempo, de que se unan al grupo precisamente para eso, para escuchar lo que han sido las experiencias, porque hay gente que no las padece ahora, que se han curado, pero siguen perteneciendo al grupo. Exactamente, digo, creo que cuando uno recorre este camino es más fácil para el que viene, digo, porque nosotros ya lo pasamos y digo, el nombre de Te Acompaño, Me Acompañas es ese, de Te Acompaño en este camino que ya lo recorrimos. Digo, y que bueno, que es más fácil sobrellevar la enfermedad, es más fácil el tratamiento, es más fácil con una compañía. Mucha gente está sola, digo, y bueno, y aquí también encuentra compañía, alegría, buenos momentos, y también esto de perder el miedo, ese miedo a la muerte, digo, y ver la vida diferente, ver la vida con otra cara y sí, ver que es hermosa. Mónica, han tenido un destaque, estamos conmemorando, bueno, el mes de la lucha contra el cáncer, y han sido invitadas para contar su experiencia de este grupo en Rivera. Exactamente, desde la Intendencia de Rivera tuvimos un encuentro binacional que nos llenó de alegría porque, digo, el recibimiento de la gente y el encuentro del grupo que pudo y, digo, y logra contar las experiencias de lo que venimos trabajando. Fue muy rico porque también hubo gente que vimos que se formó en un grupo a raíz de la enfermedad. Una médica que fue quien también padeció de cáncer de mama y fue quien formó en Rivera, y, bueno, hicimos intercambios de experiencias y es más o menos el mismo camino de lo vivido. Bueno, aquellas personas que quieran integrarse al grupo, que quieran colaborar, ¿cómo hacen para contactarte? Ustedes tienen una sede aquí en el momento que les han cedido en Cruz del Sur, pegado al viejo muelle de Colonia en pleno barrio histórico, que ya el hecho de reunirse acá me imagino que es como un plaza. Exactamente, nos rodea toda una energía lo que es este hermoso lugar. Desde que estamos, digo, realmente lo disfrutamos. Y decirle a la gente que es bueno que sí, que puede venir y que puede compartir. ¿Qué día se reúnen? Segundo jueves y cuarto a las 17.15, 17.30 estamos por acá. Bueno, y se viene una actividad importante en el marco de este grupo. Ustedes no solamente se reúnen para contar la experiencia, para ayudarse entre ustedes, sino que también están juntando fondos para ayudar con lo que sea pelucas, tratamientos. Exacto, pelucas, tratamientos, inclusive queremos una sede en un futuro nuestro del grupo y para toda aquella gente que necesite que se venga a hacer tratamiento con familiares, donde poder, aunque sea hacerse un cafecito y pasar un rato más tranquilo. Bueno, Ana, la Cámara Gastronómica se ha unido para este beneficio que van a hacer. Vamos a contarle a la gente una gran paella aquí, en el Muelle Viejo. ¿Se va a estar elaborando qué día? Se va a estar elaborando el 10 de noviembre al mediodía, en la calle, a la vista de todo el mundo, disfrutando este paisaje que es maravilloso y que gracias a la Comisión de Cruz del Sur lo podemos tener. Y va a ser con un ticket de 100 pesos y pensamos vender bastante. Ana, ¿la gente va a poder comer aquí o también se lo va a poder llevar para su casa? Exactamente, nosotros la idea es que si quieren compartir con nosotros lo pueden comer aquí, a la vista de todo el paisaje. Y si no se lo pueden llevar a su domicilio, inclusive estamos programando también postres para hacer completa el mediodía. El costo de 100 pesos, ¿cómo hace la gente para ir reservando? Porque me imagino que se van a agotar inmediatamente. Nosotros individualmente vamos a tener ticket para la venta, que todavía no ha salido, por eso digo, en estos días ya lo vamos a tener, con el sello del grupo, para que no haya ningún problema así. La idea es que se venda todo y que este sea uno de los tantos que podamos hacer y así conseguir todo lo que queremos para todo el pueblo. Bueno, muy bien, así que vamos a empezar a cocinar y arranque usted. Bueno, vamos comenzando por traer este rack, que ya viene semi preparado de esta forma. Este rack lo vamos a poner en una asadera, vamos a colocar una asadera. Vamos a usar aceite de oliva. Tenemos tres tipos de aceite de oliva de la zona de acá de Carmelo, de la familia Longo. Coratina, arbequina, arbequina y manzanilla. Las manzanillas hacen más suave, el arbequina es un poquito más fuerte y más picante y el coratina arbequina es más fuerte y de mayor sabor, que se usa más bien para aderezar y no cocinar. Nosotros vamos a usar el intermedio acá para colocar un poco en la asadera, de aceite de oliva, el manzanilla es ideal para usar para la sartén. Vamos a usar romero. Vamos a colocar unos gajitos de romero. Vamos a colocar el rack de cordero que tenemos acá. Le vamos a limpiar un poquito la costilla. Eso es muy bien para darle una presencia. Porque estas costillas queden estéticamente bien y no se quemen. Le vamos a tener que colocar un papel de plomo. Más bien para la presentación del plato. Para la presentación del plato después quede mejor. Así que vamos a pasar al papel de aluminio. Vamos a envolver con el papel de aluminio. La verdad es que el lugar era hermoso. Increíble. Un paisaje espectacular. Se lleva un poquito de tiempo, pero es clave. Es fundamental y es necesario hacerlo. Es fundamental. La combinación del cordero con la menta, con la salsa de menta, es muy buena. Igual que con el romero. Da un sabor muy bueno el romero también. Porque el romero es una hierba fuerte, pero combina muy bien con el cordero. Queda una. Este cordero ahora lo vamos a condimentar. Pusimos el romero, colocamos el romero debajo para que haga sabor. Siempre recuerden cuando utilizo el romero, de usarlo en proporciones, no en mucha cantidad porque invade mucho el sabor y le va a tapar el sabor al cordero. Lo ideal es que el romero combine el sabor con el cordero. Vamos a agregar este condimento que es raza alanut, que es un condimento de origen oriental, que se usa mucho en la cocina del cordero. Vamos a agregar el romero. Vamos a agregar el romero. Vamos a agregar un poquito, un poquito de apenita vino blanco. Pimienta. pimienta, ajo, que ya el ajo lo tenemos picado y macerado con aceite de oliva y le echamos un poquitito más de aceite de oliva para arriba, vamos a agregar un poquitito de unas semillitas de comino, que también va muy bien, va muy bien con el cordero, en vez de usar el comino molido usamos la semillita de comino porque al moler la semillita logramos todo el aroma y todo el sabor, en poca cantidad porque es muy invasivo, muy invasivo el sabor de esta especie, quiere decir que ahora le vamos a poner cester de limón y con esto ahora nos vamos al horno y estos platos, este menú lo van a poder degustar en la posada Campo Tinto de la mejor leche producimos para vos los mejores productos Calcar Te va a encantar Todo lo que vos y tu auto necesitan, lo encontrás en Videsol Todos los accesorios para tu vehículo, sistemas multimedia, bluetooth, manos libres, accesorios para autos y camionetas, el auto que querés, como lo querés Videsol, concesionario oficial, José Pedro Varela 593, Colonia del Sacramento Teléfono 4522 5411, 4522 5412, www.vidasol.com ANCAP de la Rotonda, más servicio, más gas En ANCAP de la Rotonda tenemos planta de gas Haga su pedido al 4522 6350 Garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos Calidad, peso exacto, garantizándole el correcto rendimiento y duración Llámenos, 4522 6350 ANCAP de la Rotonda, haga su pedido sin moverse de su hogar ASPEN Servicios Financieros Compra y venta de monedas extranjeras Contamos con todos los servicios de Red Pagos Cobro de facturas, pago de pasividades, giros nacionales e internacionales Venta de entradas por Red UTS, Cajero Red Brow Además contamos con el servicio de estafetas postales Te esperamos en General Flores 350, esquina Intendente Suárez Teléfonos 4522 2929 o 4522 2070 Empresa con Calves, a través de su agencia de viajes Megatour Ofrece ventas de pasajes, excursiones individuales y grupales A Sudamérica y cruceros por el Caribe Consultas por el teléfono 4522 8802 Reservas en Megatour arroba adinet.com.uy Visite nuestra página y conozca todos nuestros servicios www.megatourviajes.com La Asturiana, servicio integral de fiestas y eventos en todo el departamento Catering, mantelería, telas para decoración y mobiliario con sillas de madera y mesas redondas La Asturiana, Aparicios Arabia 8, 2, 4 y 18 de julio Frente al Hospital Consulte y pida presupuesto al 052-220-52 O visitando nuestro sitio en internet laasturiana.com.uy Todos tenemos deseos que trascienden nuestra vida y que prolongan nuestra existencia La cremación es el proceso de reducción de un fallecido que permite a sus deudos la libre disposición de las cenizas para cumplir con la voluntad del mismo Hay entonces una forma de sentirnos eternamente cerca Cremación es un nuevo servicio prepago Infórmese Previsora Colornial Comenzamos el tercer bloque Y este bloque lo presenta Óptica Enns Comprando un lente de Sol Traffic con filtro polarizado te llevas otro de regalo Y si no podés comprar un lente de Sol Vaxi con filtro polarizado a 1.290 pesos y también te llevas otro de regalo Óptica Enns, Avenida General Flores 502 Teléfono 4522-4320 O el fax 4522-4455 Y ahora si continuamos con el programa Y en el mes de la lucha contra el cáncer Colonia está en tu plato Estuvo en la Corre Caminata Viva Colonia Y hablamos con Claudio Miñones Bueno Claudia, aquí con una jornada más en este Viva Colonia en este mes de la lucha contra el cáncer Exactamente estamos en eso Entrando ya en los últimos tramos de Viva Colonia Porque el próximo martes será la charla del doctor Apliquián y de la nurse Rosana Cairús Actitud Plenitud Salud Vida en el Hotel El Mirador Y mañana algo que me llena de satisfacción se va a estar produciendo el lanzamiento en conferencia de prensa de la campaña que promueve Rotary Club Todo por el criostato Claudia, bueno La gente ha acompañado Aquellas personas que padecen pero aquellas también que no acompañan porque saben lo que es esta lucha Y yo creo que la gente cuando se entera que Colonia es el departamento que tiene más cáncer en todo el país que una de las consecuencias del cáncer son los agrotóxicos que estamos usando y que se sigue usando el glifosato creo que es de personas de repente muy poco sensibles que no acompañe esta actividad Claudia, en esta lucha, bueno están ustedes con esta campaña para conseguir nueva tecnología aquí en Colonia Exactamente Nueva tecnología que está Shirley conmigo acá cuando te hacen una biopsia demora 21 días Este criostato que se va a conseguir lo que permite es que el cirujano en el preciso momento de la intervención quirúrgica te esté dando ya el resultado y sepa voy a hablarlo no de manera técnica para eso estará el doctor Méndez mañana vas a ver el cirujano si está limpia la zona si hay que seguir extirpando y eso va a adelantar resultados ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos aquí desde la Concordia como ven al aire libre un día espectacular y ahora voy a empezar a cocinar yo lo primero que voy a hacer voy a poner a hidratar los tomates secos vamos a hacer una guarnición con dos texturas diferentes de tomate tenemos fuego prendido incorporamos los tomates secos los pueden cortar si quieren yo incorporo loteros porque esto como he procesado después va a ser un puré no vamos a tener problema vamos a incorporar un poquito aceite de oliva y si que estamos cocinando con el aceite de oliva nombrá el aceite vale incorporamos un poquito de aceite de oliva estamos cocinando con el aceite de oliva de la familia Alon un aceite de primer nivel vamos a bajar un poco el fuego ¿cuántos shots vas a hacer? y voy a hacer como un rack me va a dar bien 6 y 8 costillas 1 solo si va a dar bien acá lo que hacemos primero es que el tomate se cocinate con un poco de aceite de oliva y la temperatura vamos ahí que se perfume bien el aceite de oliva y ahora lo que vamos a hacer vamos a incorporarle garnacha puede ser garnacha o porto, jerez cualquier vino seco y dulce desglasamos cubrimos los tomates secos vamos a agarrar fuego lo que tenemos que hacer aquí es dejar que el tomate se hidrate bien y que el vino que utilizamos es garnacha reduzca para que tenga la consistencia para hacerle puré lo que vamos a incorporar miel bastantita miel incorporarle sal una pizca para que siempre incorporamos sal para que realce el sabor de lo dulce pimienta y ahora vamos a dejar que se vaya cocinando ahí acá yo ya te corté voy a ir a mirar como va lo del horno están los shops pronto y ya voy a llevar las papas para incorporar al horno acá tenemos los shops de cordero como ven son las costillitas individuales yo lo que voy a hacer voy a condimentarlo pero en el mismo sartén como ven ya empezó a hervir estaba poniendo el alcohol y el tomate seco se está hidratando si quieren para tener más sabor yo por tema de tiempo no lo puedo hacer lo hidratan el día anterior lo ponen en el garnacha la miel lo hidratan y van a tener un sabor mejor ya está el tomate vamos a ver como se evapora como ven está hirviendo bien fuego fuerte para que sea rápida la cocción y vamos a cocinar nuestro shop de cordero vamos a cambiar el fuego vamos a poner nuestro sartén vamos a poner aquí y ahora sí vamos a poner un poquito de aceite de oliva incorporamos un poco de aceite de oliva manzanilla de la familia del hongo cuando utilicemos aceite de oliva también recuerden de que la temperatura no sea muy fuerte porque el punto de fuego del aceite de oliva es mucho más bajo que el de girasol así que recuerden siempre vamos a sufrir un poco para que caliente bien y vamos a sellar esto es rápido 5 minutitos doramos bien nos gusta que esté un poco jugoso en el medio como ven son gotillitas chicas si quieren pueden envolverlo en papel de plomo de huesito si no no hay problema ahí va vamos a incorporar esto yo de cordero recuerden que en este mismo sartén vamos a hacer la salsa vamos a incorporar un poquito de sal vamos a incorporarle pimienta y nada más después que cuando esté casi pronto lo que vamos a hacer es incorporarle un poco de vino tinto un buen vino tinto y un poco de vinagre de vino y nada más así que nos vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos cocinando desde aquí desde la concordia ahora vinos para compartir con etiquetas coleccionables en su exclusivo envase de 2 litros de vino fino todos los días disfruta de la calidad de un muy buen vino alta calidad a un precio accesible un gran vino para compartir un gran vino representante para Colonia Edward Pucella No se olvide el domingo día de pastas el gordo lo espera de la mejor leche producimos para vos los mejores productos calcar te va a encantar Empresa con Calves a través de su agencia de viajes Megatour ofrece ventas de pasajes excursiones individuales y grupales a Sudamérica y cruceros por el Caribe consultas por el teléfono 4522 8802 reservas megatur arroba dinet.com.uy visite nuestra página y conozca y conozca todos nuestros servicios www.megaturviajes.com Mesón de la Plaza Restaurante Cocina Internacional Un estilo único en un entorno incomparable con la magia del pasado Vasconcellos 153 Barrio Histórico Colonia del Sacramento La mejor carne resulta de los mejores animales de la más cuidada producción cortes vacunos cerdos corderos pollos calidad en la atención e higiene además productos envasados al vacío La buena carne es parte importante de la buena alimentación porque hacemos todo el proceso garantizamos nuestro producto Carnicerías BIF realmente de primera y este miércoles y jueves milanesas de pollo 129 pesos el kilo ¿te lo vas a perder? Buena, buena ¿cómo le va? Yo ando por el Micromacro porque fui a hacer el pedido del ME y la voy a sorprender a la Enilda acá cuanti más compra menos pagá Ahora Don Basilio también compra el Micromacro La Casa del Amplificador Radio para autos y accesorios instalación incluida con tu compra representante en colonia del Palacio de la Música instrumentos musicales y accesorios equipos de amplificación profesional consolas potencias baffles micrófonos materiales eléctricos e iluminación reparación de audio y TV y artículos eléctricos visítenos en nuestro showroom de Avenida Artigas 415 Telefax 4522 2738 Colonia Email lkelectronica arroba hotmail.com Inmobiliaria José Ale y Asociados Negocios Inmobiliarios y Rurales Venta Alquileres y Administración de Propiedades Casas Terrenos Chacras Campos Tasaciones Proyectos Inversiones y Desarrollos Manuel de Lobo 319 Colonia de Sacramento Telefax 452 29838 Nuestro sitio web jcpropiedades.com.oy Usted nos conoce Inmobiliaria José Ale y Asociados Solidez y Confianza Un sello de garantía en negocios Comenzamos el cuarto bloque y este bloque lo presenta Apá Ahora una Steel está a tu alcance con Especial Agro Jardín Motosierra Steel HS45 396 dólares Motosierra MS 170 225 dólares Los esperamos en Roosevelt 277 Local 5 Teléfono 4522 0366 agrojardín arroba dinet punto com punto uy Colonia Uruguay Promoción válida hasta el 15 de abril 2014 o hasta Gotarstock Bueno continuamos de aquí ya dimos vuelta el show de cordero ya tenemos el tomate le vamos a incorporar un buen minuto que se elabora aquí ahí está un poco que aroma el aroma que sale y vamos a ponerle unas gotitas de vinagre de frambuesa vinagre tinto vinagre blanco vinagre de vino lo que quieran el vinagre que más les guste unas gotitas y después vamos a rectificar el sabor al último cuando vamos a servir así que vamos a dejar que reduzca ahí tenemos los tomates secos esto ya está pronto así que lo retiro y te dejo para que vos vayas haciendo la guarnición cambio para acá y bueno nosotros vamos a ir haciendo la guarnición que vamos a presentar en el plato del cordero acá tengo hongos pleurotus voy a usar aceite de oliva manzanilla de familia al hongo vamos a realizar como un hongo al ajillo la base de un hongo al ajillo colocamos aceite de oliva ahora agregamos el ajo en este caso usamos hongo seco que lo hidratamos el tema del ajillo lo importante es que el ajo no se dore demasiado porque si no se empieza a quemar empieza a agarrar un gusto amargo así que quiere decir que apenas le estamos dando perfume al aceite de oliva vamos a ir agregándole los hongos yo mientras voy a ir a mixear el puré agregamos los hongos bueno estamos haciendo el hongo es una base del hongo al ajillo aceite de oliva ajo para darle sabor al aceite que transmita el sabor a los hongos el ajo no es dorarlo sino es solamente que rompa el aceite caliente y empiece a burbujear el ajo para que no se queme no lo queremos dorar porque si no tiene un sabor amargo estos hongos son hongos secos que los remojamos y los hidratamos ahí le vamos dando un poquito de tiempo vamos a usar también un pimentón ahumado pimentón español ahumado que le da un sabor muy particular indudablemente que las cocinas de hoy que estamos realizando son aromáticas un aroma que ustedes no se imaginan lo que es y la vista esta impresionante no que lugar que lugares tenemos en el departamento de colonia le vamos a agregar un poquito de vino blanco pimentón un detalle también con los pimentones que hay que tener que son los pequeños secretos un poco de la cocina de la diferencia de repente que se da en la forma de hacerla procesar y elaborar la receta como el ajo que no se puede quemar porque se pone amargo como el pimentón que tampoco se le puede dar cocciones muy largas es preferible usarlo a último momento y no que no cambien los sabores cuando usamos la semilla por ejemplo que picamos recién para el cordero también las hacemos en el momento y en la justa medida para que no invada los sabores acá se están haciendo estos champiñones al ajillo en el horno tenemos el cordero junto con las papas lo vemos aquí ya traje el puré mixeado pero lo que voy a hacer cuando te dejes el fuego voy a hacer los tomates como ven tomates cherry esto es rápido aceite de oliva que caliente bien tomates cherry un poquito de azúcar unas hojitas de menta y listo vamos a prender este fuego también para seguir manteniendo yo lo que voy a hacer acá como dije le vamos a dar fuego fuerte aceite de oliva azúcar tenemos ahí azúcar tenemos acá aceite de oliva un poquito nomás queremos que el tomate una cocción rápida cosa que sea le dé un brillo nomás se cocine dejar que caliente ponemos la mano y tenciamos temperatura ahora después que incorporo el tomate acá dejo está bien pongo acá vamos a dejar que tome temperatura como ven ya trajimos el puré viciado y tenemos los shop de corderos pronto vamos a incorporar los tomates vamos a incorporar un poquito de sal pimienta y si querés picamos una hojita de menta para incorporarlo a lo último pimienta vamos a incorporar un poquito más de aceite de oliva ahí está ojo que paso azúcar y al último la hojita de menta así rústico ahí está un poquito de menta así que le echamos un poco de aceite de oliva sal pimienta azúcar hojitas de menta tenemos los tomates cherry pronto tenemos el puré de tomate seco tenemos el shop de cordero tenemos el rack de cordero y el horno que está pronto así que en el próximo bloque ya emplatamos estos dos ricos platos aspen servicios financieros compra y venta de monedas extranjeras contamos con todos los servicios de red pagos cobro de facturas pago de pasividad de giros nacionales e internacionales venta de entradas por red UTS cajero red brow además contamos con el servicio de estafetas postales te esperamos en general flores 350 esquina intendente suárez teléfonos 4522 2929 o 4522 2070 a la hora de comprar herramientas Barraca Río Uruguay Foreman maquita taladros caladoras lijadoras pulidoras pistolas de aire caliente y para lo que necesite medir la línea Capro reglas niveles escuadras Barraca Río Uruguay buena calidad al mejor precio Samuel Bertón 2115 teléfono 452 20 966 en Barraca Río Uruguay vení vale la pena mesón de la plaza restaurante cocina internacional un estilo único en un entorno incomparable con la magia del pasado vas con sellos 153 barrio histórico colonia del sacramento hasta el último detalle de tus sueños tu casa como la querés equipamientos integrales para tu hogar living cocina dormitorio y jardín como lo soñaste consultanos y te asesoramos tu casa tus ambientes tu vida Mangold de la mejor leche producimos para vos los mejores productos calcar te va a encantar todo lo que vos y tu auto necesitan lo encontrás en Videsol todos los accesorios para tu vehículo sistemas multimedia bluetooth manos libres accesorios para autos y camionetas el auto que querés como lo querés Videsol concesionario oficial José Pedro Varela 593 colonia del sacramento teléfono 4522 5411 4522 5412 www.vidasol.com impresa con calves a través de su agencia de viajes Megatour ofrece ventas de pasajes excursiones individuales y grupales a Sudamérica y cruceros por el Caribe consultas por el teléfono 4522 8802 reservas en Megatour arroba dinet.com.uy visite nuestra página y conozca todos nuestros servicios www.megaturviajes.com ANCAP ANCAP de la Rotonda más servicio más gas en ANCAP de la Rotonda tenemos planta de gas haga su pedido al 4522 6350 garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos calidad peso exacto garantizándole el correcto rendimiento y duración llámenos 4522 6350 ANCAP de la Rotonda haga su pedido sin moverse de su hogar el tanato viejo de vino finos H. Staniari continúa siendo el tanato más premiado del mundo ahora en España nuevamente Bacus de Oro 2013 tanato viejo de vino finos H. Staniari el tanato más premiado del mundo eduars pusela ent distribución de las mejores marcas para todo el departamento contáctenos por el teléfono 099 425 437 Si usted desea tener financiación para su casa propia ampliar o refaccionar nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319 teléfono 4522 9838 o nuestro mail info arroba jc propiedades punto com punto hoy Bueno llegó el momento del emplatado Primero vamos a agregar las papas a los hongos Está caliente todo caliente todo caliente quema y quema quema y quema ahí está Mientras tanto acá vamos a hacer la salsa en la misma asadera vamos a retirar el papel que habíamos puesto para las costillitas ahí 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 está listo 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 el uno yo eso te lo cruzo ahí cruzando bueno para la salsa vamos a usar menta menta fresca acá en la asadera acá tenemos el fondo de la cocción que realizamos de cordero con el ajo con el romero un poquito de vino blanco con un poquito de vino blanco que nosotros ahora vamos a realzar ahí un poquito más de ajo la menta un poquito de azúcar vamos a agregar también un poquitito de fécula de maíz maicena para darle ligue para darle para darle un poco de ligue vamos acá podríamos decir que ahí está la salsa acá acá tenemos la salsa pronta tenemos la guarnición que eran los champiñones con las papas una cuchara la salsa que tengo acá para sacar acá la cucharita que tengo acá voy a incorporar un poco más de vino vamos a poner a colocar así agregar la guarnición la guarnición siempre tengan a mano un poco de manteca si se les llega a pasar la salsa que ven como que el vino se reduce mucho como que se corta le incorporan un poco de manteca lo embulsionan y tenemos la salsa de vuelta para que no quede cortada la salsa yo por eso le incorporé un poco más de vino y ya le quedo por el alcohol vamos a sacar un poquito de romero que quedó quemadito terminar el plato le vamos a agregar algo de oliva romerito y una mentita y listo el otro plato que son los jobs de cordero vamos aquí vamos a traerlo por acá saco la asadera bueno y vamos a emplatar vamos a empezar a poner nuestras coquillitas montaditas nuevamente ahí ahí va la otra vamos a salsear poca salsa porque como dijimos es una salsa consistente fuerte es reducción de vino tinto y vinagre vamos a ir un poco ahí va a andar vamos a incorporarle ahora los tomates cherry que vamos a poner aquí está encaramelizado con el azúcar y la menta ahí va a andar bien y vamos con un poco de nuestro puré de tomates secos vamos a ponerlo ahí un poquito más ahí está y vamos a decorarlo un poquito de romero en nuestro cordero acá vamos a pinchar el cherry y tenemos una hojita de perejil también acá para ponerle un azúcar y como siempre para darle brillo al plato un poquito de aceite olivo y ahora si vamos a arrimar otro plato ahí a este le vamos a echar un poquitito de este un buen vino como ven ahí tienen los dos platos principales presentados al mismo corte de carne en diferente forma en shop y en rabo de cordero en realidad que esta es una ración abundante en realidad para un plato y bueno ahora si nos despedimos de aquí de la concordia con estos dos platos que lo van a poder degustar en la posada capotinto así que no se pierdan de este lugar fantástico que estamos aquí nos despedimos salud espero que les haya gustado el programa y los esperamos como siempre el próximo domingo a las 20 30 horas con mucho más de Colonia está tu plato y empezamos el programa y hablamos con el director de la de la cámara gastronómica el presidente el director y ahora si continuamos con el programa y a través de la cámara gastronómica de Colonia hablamos con las integrantes integrantes del grupo te acompaño me acompañas y ahora si continuamos con el programa de Colonia está tu plato estuvo en la corre caminata viva Colonia y hablamos con Claudio Miñón en el mes de la lucha contra el tanto y yaетуera mariado mariado y ya bataro na malla nua nupanabá y ya tuero manuaduaduamá y ya tuero manuaduaduadabá y ya nupanadá e nupanadá e nupanadá e nupanadá e nupanadá e nupanadá Gracias. 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 Gracias.